Créame que está siendo las cosas más fáciles para todo el mundo, para todas esas personas que no han tenido un futuro mejor, han tenido negocio y se caen, yo estoy acá, ¿para qué? ¿para qué? Esto, esto que se ve aquí es con trabajo, o sea, ustedes me contratan a mí, yo manipulo brujería, hago convicciones, hago todo lo que tenga que hacer y ¿cuál va a ser el resultado? Usted, usted feliz, el negocio prosperando y sin necesidad de arrojar una sola lágrima de sangre, amigos, esto es real, esto es 100% brujería, 100% real, los pactos con Lucifer son mecanismos de minutos, de días, pueden ser hasta de meses dependiendo del presupuesto que ustedes tengan, Pero la vida, si ustedes eligen que yo le manipule, que yo sea el mediador de este pacto, créame que ustedes son los únicos beneficiarios y van a tener una vida tranquila, amigos, el poder lo tengo yo, ustedes lo pueden, yo lo puedo compartir con ustedes, amigos, en mis redes sociales me van a encontrar, Brujo Marcos de León, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en mi página web, en mis correos, por donde quiera, miren, ¿quién soy yo? Brujo colombiano, no se dejen confundir, brujo colombiano, indio, deja el miedo y cambia tu vida